Los pastores de enfriamiento antes tenían mucha incrustación en esta parte, ¿sí? Con el nuevo equipo, nosotros estamos observando que en el relleno ya se está desolviendo todo lo que era la acumulación de lobos, ¿sí? Ya no tengo aspirales de que me estén salpicando agua o que tenga un desperdicio del agua. En pistola de enfriamiento, esto básicamente ya se limpió. Todos los sólidos ya se están quedando en la parte de la tina, ya que nosotros estamos ya limpiándole por parte de mantenimiento, darle su limpieza interna a la tina. ¿Qué beneficio hemos tenido? Nuestro beneficio un mutuo es el ahorro de energía. Las torres ya trabajan menos, son más eficientes. Ya no tenemos las cascadas de agua que se nos derramaban por el exceso de lodos. Todo esto vino a cambiar el equipo de Sibel Kulen. Estamos trabajando eficientemente ya en las paredes de enfriamiento. Gracias. 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 Gracias.